ya algo mejor me tocó salir hoy día a acompañar a mi hijo a los juegos de la plaza que queda cerca de mi casa en realidad algunos me dicen que es como un parque pero es una plaza las plazas regularmente en chile son muy verdes se tiende a que existan árboles en realidad se apunta más a la existencia de prado a pesar que algunas como la plaza de armas de santiago ya perdí un poco lo verde y tiene cemento baldosas y otras ornamentaciones que van quitando un poquito lo verde de las plazas pero en la zona sur todavía tenemos plazas con grandes árboles entiendo yo que esta plaza debiera ser una o la más grande plaza de temocó en casi todas las plazas tenemos máquinas de ejercicio está la máquina de ejercicio regularmente se ocupan no tanto como nos supondría y existen un grupo de maquinitas de juego principalmente para niños pequeños que son los famosos columpios como ven ustedes hay los columpios no sé cómo le dirán en otro lugar los refalines nosotros le decíamos de otra forma cierto con una suerte de toboganes y estos toboganes grandes que son mezclados y ahí están los chicos corriendo también hay una hexágono puede ser o en realidad una figura geométrica para escalar hexágono tiene mucho más lado que 8 pero tiene muchos lados cierto que los chicos escalan y donde estamos al debe a pesar de que tiene buena iluminación son en las canchas de fútbol porque existen dos canchas de fútbol donde ustedes ven que están jugando pero tienen tierra y no tienen rejas para evitar que el pelotazo te llegue cuando tú estás haciendo picnic de hecho si tenemos una ventaja porque en otoño invierno se transforma en una laguna artificial en realidad natural porque es tierra no se absorbe todo el agua y se inunda así que hay que mejorar un poquito tenemos grandes árboles años donde principalmente ahora abundan las catas argentinas porque los gorriones chilenos han sido un poquito desplazados por estas aves en estos sectores normalmente hay gente que viene a hacer algunos deportes y de lo entretenido hay muchachos que vienen a bailar otros que hacen piruetas cierto cuelgan unas bandas de árbol árbol y caminan como en una línea recta cierto lo que era la cuerda floja también hay unos chicos que practican espadas tanto de jedi como medievales así que es bastante grande también como les decía gente que hace artes marciales no he visto gente haciendo tai chi aquí porque hacen principalmente en la plaza que está en el estadio que queda muy cerquita de acá no creo que quede a más de cinco cuadras ya que en este sector hacia el fondo está el estadio la piscina y lo que corresponde el teatro municipal de tomoco puede ser que esta plaza está muy cerca de todo esto porque está cerca de la avenida pablo nerúa que es la avenida de las estatuas que les he mostrado en otra oportunidad ya se asoman las banderas hay más banderas de chile porque ya acercándose el 18 de septiembre que la próxima semana la gente comienza a poner las banderas en forma obligatoria así que esta es una previa a lo que nos espera el 18 de septiembre con un mega feriado que muchos ya se tomaron desde el viernes pasado y se tomarán toda la próxima semana porque tenemos tres días feriados es decir que sólo van a ser hábiles el día lunes y el día martes así que espero que les haya gustado y esto es una de las actividades del domingo ya recuperándome de mi gripe que estén bien